Música Ingeniero civil graduado de la Universidad Central, profesor de la Escuela Politécnica Nacional de la Universidad Central y de la Universidad Católica, calculista actuarial del Instituto de Previsión Social Actual y es decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, presidente de la Junta de Defensa del Artesano, presidente del Consejo Técnico de Estadísticas y Censos y presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Con esta hoja de vida, el ingeniero José Rubén Orellana se integró como rector de la EPN un 19 de noviembre de 1959. La gestión de Orico, como lo conocían sus amigos y cercanos colaboradores, se prolongó por más de 30 años. En este tiempo profesores y funcionarios compartieron de cerca con él. El Orico era un rector con una visión, una visión importante de futuro. Por eso le decía, el ejemplo es ir a ver la escuela politécnica como era antes en la Alameda y cómo fue después. Y yo viví esas dos partes, que fue prácticamente la obra física más importante del ingeniero Orellana. que consiguió un apoyo de las Naciones Unidas, de la UNESCO, en ese entonces, y con ese apoyo de las Naciones Unidas hizo una transformación. Parte de los recursos de la UNESCO fueron destinados a edificios, laboratorios y todo eso. Y otra parte fue dedicada a la contratación de profesores. Entonces vinieron muchos profesores extranjeros. Yo mismo tuve un profesor alemán, un profesor italiano, un profesor de los Estados Unidos, en fin, de distintas partes. Yo trabajé aquí en la escuela con el ingeniero Orellana. Tuve el honor de trabajar con el ingeniero Orellana desde el año 68 como secretaria de él. Conocí todos sus logros. A él se le debe todo lo que es la politécnica, la construcción de estos edificios, la compra del ex colegio americano, un préstamo que me hizo al BID, con eso se construyó. El prestigio que tiene la escuela, que tuvo y tiene, todos se lo debemos a él. Yo diría, fue el que tomó las riendas de esa orientación. Y le convirtió la Escuela Politécnica Nacional en la gran inspiración francesa de ese tiempo, que es hacerle una escuela de ciencias, física, matemáticas y de tecnología. Fue la gran labor del ingeniero Orellana en el país. Otro elemento interesante que vale la pena recordar es que se dio cuenta que eso necesitaba alta calidad. Y que nuestros estudiantes del bachillerato no estaban tan a la altura, entonces dijo, no se les puede negar la entrada. Y él concibió para esta Escuela Politécnica, para no bajar el nivel, levantar el nivel de los que entraban. Entonces hizo o fundó los cursos que se llaman prepolitécnicos, que son de nivelación, que actualmente están en discusión y todo lo que usted ve. Esto hace 50 años. Quizá otro elemento importante, ya pasando el tiempo, hacia 1974, 75, creó un posgrado de administración y empresas. Ahora usted ve que todas las universidades tienen. En ese tiempo también resultaba una novedad. Pero decía, el país también necesita un nivel intermedio. Y fundó la Escuela de Tecnólogos. Que fue una gran novedad, que tuvo una gran acogida en su momento. Comenzó a pensar y a darse cuenta que necesitaba también una formación en ciencias políticas y sociales. Impensable en aquel momento. Y Oriyana tuvo la sabiduría de aceptar el planteamiento estudiantil. Entonces creó este instituto. Y me tocó a mí la suerte de comenzar ese instituto, que hasta ahora está. Luego logró que esta Escuela Politécnica, que era una institución de educación superior, a órdenes o metida en el Ministerio de Educación, tuviera esa autonomía y fuera una gran universidad. Por todo esto y mucho más, las actuales autoridades deciden realizar un homenaje, a través de la develación de un busto ubicado en los exteriores del Teatro Politécnico. Se preocupó mucho, en primer lugar, por desarrollar fundamentalmente la infraestructura de aulas, de laboratorios, para formar a los mejores profesionales en ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería civil. Pero quizá uno de los puntos más destacados de él fue esa concepción que tenía como líder de la educación superior en este país. En el año 1969, él manifestó que el Ecuador debía profundizar su desarrollo científico académico para cerrar la brecha con el norte, porque caso contrario, estamos los países del sur, condenados a ser colonias subyugadas por los países más desarrollados. Esto es quizá el mayor legado de él. El busto, que pesa más de 400 kilos, fue elaborado íntegramente en la Escuela Politécnica Nacional. El material utilizado fue el bronce y su elaboración duró varios meses. Me dieron una fotografía que está en el Consejo Politécnico. Entonces, con esa foto, que les gustó, que está una buena expresión del ingeniero Orellana, empecé a bocetar y luego pasamos a hacer en Arcilia. Hicimos en Arcilia el modelado y todo teníamos que hacer a base de la fotografía y también captando la parte psicológica y la expresión del ingeniero Orellana, que tenía una personalidad muy importante. Un molde en caucho silicón, luego hacemos un contramolde y luego con ese molde que hemos elaborado preparamos la cabeza, que es la parte más complicada, en cera. Tenemos que hacer el sistema de alimentación en cera, recubrimos con cerámico la cera, sacamos la cera y en el vacío que queda ponemos el bronce. Y las otras partes del pecho, la espalda, los lados, eso lo hacemos en molde tradicional, en molde de arena tradicional. Aquí está la parte de atrás, la espalda, y acá está lo que es la parte de adelante. Entonces, una vez que ya está, le damos su cierto pulido, le vamos armando como un rompecabezas. Vamos armando todo lo que es de acá abajo y después le asentamos la cabeza. La Politécnica del Ingeniero Orellana, gracias a sus múltiples obras y gestiones en dicha época, dio un apoyo sustantivo al país. Es así que en las principales organizaciones estatales dedicadas al desarrollo, toda la parte técnica estuvo liderada por profesionales de nuestra institución. Muy preocupado de los estudiantes, de los empleados, quizá el elemento, quizá típico de él es un gran humanismo. Un acto muy justo y que el Orico, de todos modos, de alguna manera de sentirlo, aunque él ya no está aquí con nosotros. Y él solucionaba en segundos cualquier problema que había aquí en la escuela. Pero reconozco la labor que ha hecho por la Politécnica. Que fue el vector que más tiempo duró en la Politécnica. Como un auténtico líder universitario. Era profesor de cálculo, pero era maestro en realidad. Tremendamente sensible al mundo humano. Con pocas cosas a uno le daba aliento. El campus este que tenemos es un esfuerzo que él hizo. Y que hizo mucha obra por la institución y por nuestro país. Como un Politécnico que aportó mucho a la institución. Y nos permitía seguir adelante en nuestras vidas personales. Y le agradecería nuevamente mil veces por las cosas que él hizo. O sea, realmente una persona extraordinaria. Me dejó marcado a mí para siempre cuando conversábamos con él. Y le decía que siempre es necesario ayudar a la gente. Y decía, sí, la gente siempre está por encima de los reglamentos. La gente está por encima de las resoluciones. Porque es necesario saber exactamente lo que pasa con cada ser humano. Sea estudiante, sea trabajador, sea profesor. Como el ingeniero Rubén Orellana expresó en uno de sus discursos. La universidad debe formar técnicos cada vez más sabios. Pero cada vez más hombres. Capaces de vivir y de influir vitalmente según la cultura de los tiempos. La universidad debe formar técnico de los tiempos.